El final de la vigésimo séptima Tabarca ve la Diputación de Alicante que se ha celebrado el 13 al 16 de julio ha sido aposteósico sobre todo en la clase reina ORC 1-2 en la que el HM Hospitales Hidra de Óscar Chávez y el Pez de Abril de José María Meseguer se han jugado todo en la última manga. El barco catalán sería el que se acabaría llevando el título. Los otros campeones han sido el Tannit IV Medilev en el ORC 3 de María José Vila en Etwich Tech de Francisco Miguel en ORC 4-5. Otros ganadores de otras categorías, el Dorcia Corvirán de Nuria Sánchez en Alicante City and Beach y el Plisplay primero de Vicente García en Dragón. Ha sido la edición más numerosa de las 27 ediciones del Tabarca Vela con 70 embarcaciones distribuidas en 6 clases. El duelo entre el EHM Hospitales Hidra del Valís y Pez de Abril de Portman fue total de principio a fin. Tan solo medio punto separaba a los dos barcos. La clase ORC 1-2 fue la única que disputó dos pruebas entre los barcos de crucero en esta última jornada. El podio acabó siendo para el HM Hospitales primero y Pez de Abril segundo y Maverta de Torrevieja tercero. Los borrotipos en Alicante, Anviche J22, el Dorcia Corvirán, fue el claro dominador de principio a fin. El barco patronado por Nuria Sánchez consiguió una buena renta cosechada en las primeras cuatro mangas que ganó de forma inapelable. En la clase Dragón se han mantenido durante las tres jornadas las mismas posiciones. Los tres barcos del armador Vicente García fueron el Plisplay segundo de Alejandro Arroyo, fue el campeón sin paliativos. Segundo fue el Plisplay primero de Tedeus Gippel y tercero el Plisplay de Álvaro Lluisa. La entrega de premios tuvo lugar en la Sailor Village del Real Club de Regatas de Alicante con la presencia de Miguel López Barbero, presidente del Real Club de Regatas de Alicante. Hemos venido aquí a Altabarca a hacer pruebas, a probar cosas y además hemos tenido unos días interesantes con bastante condiciones parecidas a las que nos encontraremos en Palma y hemos podido probar lo que hemos venido a probar básicamente. Ahora toca llevarlo a Barcelona, terminar de preparar cuatro cosas y de ahí ya para Palma. Palma es en dos semanas, lo tenemos aquí mismo ya.